Raúl Paz, para que nos cuente más detalles. Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y ustedes muy bien lo señalaban previo a este despacho. Nos hemos trasladado hasta el sector de Dalinay, un lugar aledaño a la Reserva Nacional del Parque Fray Jorge, donde el pasado 31 de enero, a eso del mediodía, bomberos entregó una alerta respecto a dos focos incenderios que se estaban produciendo en este sector. Recordemos que este es un lugar que destaca por poseer bosques relictus de tipo valdiviano, emplazados en una zona semiárida, donde además también conviven diferentes especies de fauna y cerca de 440 especies nativas en cuanto a la vegetación. Por lo tanto, es un lugar bastante complejo, donde podemos ver las imágenes, donde se pueden generar distintos focos de incendio. A raíz de esto, personal del Parque Fray Jorge se movilizó de inmediatamente a este sector con el objetivo de poder realizar las primeras diligencias y poder controlar los distintos focos, donde también se pudieron sumar distintos lugareños y también personal de CONAF para poder de inmediato compensar a controlar las llamas que se comenzaron a propagar por cerca de 4 hectáreas, según las informaciones que hemos podido constatar a través de las autoridades. En este momento se encuentran realizando diligencias para determinar las reales causas de estos focos incendiarios que se realizaron en este sector, diligencias que están encabezadas por el fiscal regional, así como también está participando personal de la Policía de Investigaciones y también otras autoridades regionales que han llegado hasta este sector del Parque Fray Jorge y del sector de Talinay para comenzar a determinar cuáles fueron las causas de estos focos incendiarios que se han producido en este sector. Conversamos con las autoridades, con el fiscal regional, en virtud de este tema, y estas son sus declaraciones. A fin de ocultar el lugar, verificar la existencia de algunos testimonios iniciales y principalmente en el sitio suceso encontrar hallazgos que pudieran darnos cuenta de elementos que puedan llevarnos a alguna conclusión respecto al inicio del incendio, en primer lugar, y luego su origen, que hay que distinguir, decir sus causas. Y una vez determinadas las causas, determinar si hubo intervención humana o no y de qué naturaleza. Acá se incluyó en el equipo a peritos de Santiago, que vinieron a complementar nuestro laboratorio de criminalística acá en Serena, y estamos trabajando fuertemente muy temprano en la mañana, levantando evidencias y fijando sitios sucesos y formándonos una impresión criminalística de lo que aquí ocurre. Este sinésito empezó aproximadamente en una hectárea, a poco tiempo dos hectáreas, y finalmente fueron 4,5 hectáreas. Tuvo dos días prendidos, ¿cierto? Lo muy importante es mencionar que son plantas serófitas, árboles de la zona, no tomó parte del bosque valdiviano, que es la parte que estamos siempre protegiendo con la mayor intensidad posible. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones de parte de las autoridades, del fiscal regional, en cuanto a las investigaciones que están realizando. Esto, por supuesto, es una noticia en desarrollo, una investigación que está en curso, y próximamente las autoridades deberán entregar las informaciones tendientes a la situación ocurrida aquí en el Parque Fray Jorge. Por supuesto, una noticia que continuaremos monitoreando y entregaremos las informaciones a la brevedad posible. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu informe. Muy buenas tardes.